ok este es el vídeo número 472 del curso de proyectos de software miremos aquí en el historial de comics en github desktops cuál fue la última operación que realizamos dice intento ajustar apariencia del botón activar desactivar medio de pago abriré por aquí está la ventana en donde está abierto el proyecto cuál es el estado actual del medio de pago efectivo abrir la base de datos es inactivo es cero lo cual significa que es for lo cual significa que es no no está activo y aquí el estado está bien para él para la sección de acciones si nosotros damos clic aquí entonces se debe activar desactivar este break point le damos continuar el contenido de activo se actualiza es verdadero miremos la base de datos está cero antes de la actualización después de la actualización es uno desactivamos no activo no activo cero para la columna activo de ese registro el problema está en este botón no se coloca de no se pone de color verde succes voy a ir hasta el código ok cuando se realiza la actualización esto ya lo podemos quitar esta esta impresión listo miremos la consola lo para entender qué es lo que ocurre cuando damos clic en este botón el data entonces por qué aparece tarjeta de crédito efectivo porque aparece tarjeta de crédito aquí no es como si se estuviera haciendo en clic sobre esta fila sobre esta versión a ver queda gris lo actualizamos queda tarjeta débito tarjeta crédito tarjeta crédito está operando sobre el siguiente registro registro por qué porque trae el siguiente registro solamente estamos trabajando sobre el registro que se acaba de actualizar entonces a ver columna 3 este data es el que se imprime aquí este data es el que se imprime aquí a ver queda inactiva queda inactiva queda activa pero no cambio el color de este botón que pasará ahí bueno también debería cambiar el icono voy a ir hasta a ver este es el encendido el apagado donde está voy a ir hasta vamos a la parte anterior on off este es on voy a encontrar off que sería este toggle off en el código toggle on aquí como podríamos condicionar en si está activo o inactivo entonces hagamos lo siguiente entonces button text is active es active si está activo dejamos on en caso contrario dejamos off vale eh según el valor de verdad de esta variable quedará on si es true quedará off si es false y es el texto que se concatena a este nombre de clase a ver control r están activos desactivamos perfecto pero no cambia aquí no cambio porque debería decir true eh queda queda activo se convierte en false a ver porque este queda en false si es true está cambiando el valor de verdad a ver is active el contenido de la variable data es un array estamos en efectivo a ver está en false debe quedar en true porque queda en false a ver es un arreglo es un arreglo y estamos preguntando si es igual a true no es igual a true no es igual a true es ahí el problema es ahí el problema a ver a ver preguntemos aquí si ese valor da tie up preguntemos el tipo de dato de lo que hay si es string hacemos lo siguiente bueno si no es string es boolean entonces podemos quitar esta parte quitemos esta parte exacto lo que traiga ahí el valor si es cadena de caracteres compara hace una comparación de contenido textual vamos de nuevo entonces está activo lo desactivamos perfecto lo bueno lo desactivamos no ahora activémoslo cambio desactivamos por fin miremos este se desactiva se activa se inactiva se desactiva perfecto lo logramos entonces quitemos esto quitemos esto esos comentarios también aquí listo entonces podemos hacer un comment que diga a ver agregamos aquí indentación escribamos eh presentación correcta correcta para el campo para el campo para el botón perdón para el botón de activación y desactivación de un aquí voy a escribir de un que de una de un medio de pago listo este cambio lo voy a subir al repositorio remoto damos aquí clic aquí en este botón ya se están subiendo los cambios listo continuaremos en el siguiente vídeo